This is Daddy Yankee, Ferruco, we're gonna take cover the wall in this one I know my ladies are ready, come on Hey, disuelta un ritmo sensual Que ya me gusta y quiero bailar Se me endurece y quiero probar Vamos allá Una nena como tú me mata, una nena como tú yo quiero Vamos no baile, me vuelvo a ver conmilla, siento que estoy consciente Una nena como tú me mata, una nena como tú yo quiero Vamos no baile, me vuelvo a ver conmilla, siento que estoy consciente Yo tengo la candela, que morena, como baila ahora Tengo lo que tú quieras, que morena, como baila ahora Eh, 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 pa' que mueva, como baila ahora Eh, 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 dale beba, como baila ahora Porque con el efecto tú te pones relax, eh Como la marea esto es pa'lante y pa'trán Eh, cuando tú lo vales a otro nivel tú te vas voyando Sigo pidiendo más y más y pam, 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 hay mucho calibre Es de pete que rango el tigre Mami aprovecha el tiempo, que en este juego soy agencia libre Una nena como tú me mata, una nena como tú yo quiero Vamos no baile, me vuelvo a ver conmilla, siento que estoy consciente Una nena como tú me mata, una nena como tú yo quiero Vamos no baile, me vuelvo a ver conmilla, siento que estoy consciente Yo tengo la candela, que morena, como baila ahora Tengo lo que conquiere aquí morena, como baila ahora Eh, 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 pa' que mueva, como baila ahora Eh, 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 dale beba, como baila ahora Por el cielo, bailando pegadito, sequito apretadito, no pierde ritmo más Ahora en paso que llego el nene, la barra abierta, cualquier Mercedes, Baila a botella, mi nena es bella, Fabio y el Daddy, súper estrella Pam, 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 hay mucho calibre, respete que rango el tigre Mami, aprovecha el tiempo, que en este juego soy agente libre Hey, 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 y suelta un ritmo sensual Que ya me gusta y quiero bailar Se me endurece y quiero probar Pa' bailar Una nena como tú me mata, una nena como tú yo quiero Vamos no baile, me vuelvo a ver conmilla, siento que estoy consciente Seguimos comandando en la brega, Fabio y el Daddy, y yo te enganaza, musicólogo Poo, que nena es Fuerrercor, adicio Yeah, yeah Fuerrercor, adicio Yeah, yeah Gracias por ver el video.